¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Brand! Oye, más atención, Colorado. ¡Vamos, vamos! ¡Adrián, Adrián! ¡Dale fondo! ¡Dale fondo el tubo! ¡Vamos con la espalda de nuevo! ¡Copa, copa! ¡Ya está en octavio! ¡Ya está en octavio! ¡No te metas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ey! La banca! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca! ¡Saca tú, saca tú! ¡No va, va, va! ¡Ya va, va! Espera un momento, Jorge! Al señor que está con camiseta de Barcelona No puede estar ahí, por favor Los dos que están ahí tienen que salir para el otro lado Son parte del equipo ¡Juegue! ¡Aprétalo! ¡Que la tire larga! ¡Aprétalo! ¡Que la tire larga! ¡Apréta! 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 ¡Solo! 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 ¡Como mijo con ganas! ¡Ey! 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 ¡Mijo! ¡Estás afrontando todo! ¡Dale Gacucho! ¡Juega! 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 ¡Horrible esa pelota, ñayo! ¡Cámbiale de balón! ¡Cámbiale de balón! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Media! ¡Media! ¡Ey! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Para, para! ¡Está salido! ¡Y atrás! ¡A ver! ¡Viste, viste, viste! ¡Viste! 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 ¡Eso, no! ¡Viste! ¡Eh! ¡Vamos, zurdo, vamos! ¡Anda grande, si quieres, anda! ¡Qué hace el rea apurriándolo ahí! ¡No! 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 ¡Ahí! Enrique, enrique, ahí, tú también. ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Métela, métela! No salgas de la cancha, no salgas, solo adentro, adentro coge agüita, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí eso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, ay, no! ¡Pero si sacaron, no le hacéis nada! ¡A la profe! ¡A la profe! Al mejor jugador me lo voté. ¡No, no, no, coge el medio, coge el medio, coge el medio! ¡No, coge el medio! ¡Oye, pero no lo escucho! ¡No le hago nada, no le hago nada, solo lo juro! ¡Está quemando tiempo! Vente, vente, vente. 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 Vente, vente. Vente, vente, vente. ¡Suscríbete al canal! ¡Más 30! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aguántate! ¡Aguántate! ¡Vamos! ¡Hace una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, Aniva! ¡Vaya, Aniva! Saca, saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Saca, saca. Vamos, 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 muchachos, vamos. Tocando la bola. Ábrela, ábrela. Ábrela. Vámonos. 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 ¡Va, va, va! ¡Adelántate un poquito más! ¡Va, va, va! ¡Adelántate un poquito más! ¡Va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, cabeza! ¡Para el otro lado! ¡Solo, Jimmy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue Patucho! ¡Sigue Patucho! ¡Sigue Patucho! ¡Que estén, Cadol! ¡Sigue Patucho! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, carquero! ¡Esa es! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Adolfo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bien, bien, bien. Que confirme, que pruebe el micrófono, confirma, confirma.